Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te va, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Los Corregios Originales El güero, sus amigos de Marquemep Dice más o menos Así, jala ese viejo Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero sí me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la cruz de lota llevo en mi pecho Ranchito que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fin Y no lo que me miran a aportar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Y no lo que me va a tumbar No soy traficante pero festejo a lo grande Y con amigos jalo un buen bandón Tengo mis 20 años y el que ocupe de mi mano Tendrá 100% mi apoyo Ni rico ni pobre pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor de arriba que me cuide Y me protege todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando en mi carro ando zumbando El güero se oyeme en el tal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 De mi no quedo lo que paso entre tu y yo Gracias por ver el video 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 Estuve recordando Gracias por ver el video 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 Mi sol me lleva al derechito al cielo, mi amor Te quiero junto a mí, por siempre, entiéndelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos, pero la verdad pa' mí eso es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tienen las llaves, tus ojitos me enamoran cada día Y se diga de esa chica sonrisa Y es que tú me encantas con esa mirada que me avientas Tú cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan derechito al cielo, mi amor Te quiero junto a mí, por siempre, entiéndelo Te quiero junto a mí, por siempre, entiéndelo Te quiero junto a mí, por siempre, entiéndelo Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor estar a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Oh, oh 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 Música Eres divina Con tu sonrisa que me fascina Música Te ves tan linda Que no hay palabras que te describan Música Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirme a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Great Gracias por ver el video. 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 Gracias.